Hola Hola Te voy a enseñar otro plato típico acá en Hamburgo Es una delicia, es el salmón, mira Es una delicia Bueno, ya el que conoce el salmón Pero fíjate el color de la carne Es un color medio naranja Por eso que es el color salmón Y bueno, lo comen con estas papas Estas son cochadas, doradas Que se llaman bráctel Cartofel Y un poquito de citrone Que es el limón Totalmente diferente al nuestro Y una cremita que es con Con hierbas Así como una mayonesa Pero es como un yogur Una mezcla de yogur con mayonesa Así que vamos a ver Si es verdad que está rico A ver Y acá hay otro No 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 No